Hola señora Puerta A través de esta pantalla quiero mandarle mis felicitaciones en su día de su cumpleaños Estoy en la entrada de la vía La Dolorosa Rogándole a Dios que le dé muchos años más De mucha felicidad, mucha vitalidad y mucha fuerza Para que el próximo año podamos estar juntos y compartir de su grata compañía Les mando mis saludos, feliz cumpleaños y que Dios me la bendiga Un besote Muy bien Ahora damos una vueltica Hola abue, te quería mostrar un poco acá a tu nieto en su hábitat natural en mi apartamento acá en Tel Aviv Esto vendría siendo la entrada de la casa, ahí está frita La maleta que me llevo siempre cada dos veces por semana Los mapas para no perderme, el mapa entero de Israel Mapa de las ciudades donde trabajo para no perderme Las cosas para la mala suerte, contra la mala suerte y estas cosas Acá enseguida tengo la cocina El baño La habitación del compañero de apartamento Divido el apartamento con un brasilero Acá tengo una esquina de trabajo, tengo toda la casa invadida con trabajo Estas son las cuentas que hay que pagar ahora Acá el espejo para antes de salir Me llegaron los interiores, gracias abuela Acá enseguida tengo el salón El televisor Bueno, tengo las máquinas siempre invadiendo acá un poco de espacio Estas son cosas que ya van para baño de oro hoy Acá otra máquina Acá te quería explicar, esta es la ventana que da hacia la calle principal Acá tengo la estación central de buses Unas tiendas de muebles aquí abajo Esto vendría siendo como la avenida Lara, la avenida Cedeño Allá en el sur de Valencia, para allá queda el norte También acá en Tel Aviv se maneja esta de sur y norte El norte es más pudiente que el sur Este, mi madre me dijo que no me pareciera así todo peludo, chibudo y cosas Bueno, estoy recién bañadito, está cómodo Este, espero que no te asustes Cumpleaños feliz, deseamos a ti Cumpleaños abuelita, cumpleaños feliz Por favor, mira ¡Gracias! 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 Y nos ponía todas las tareas Fulanitas lavaba el plato, fulanitas se las plajaba Y ya teníamos ya toda la comida preparada La hora de estudiar y la hora de ir a la escuela y de irse a la universidad Pero eras la consentida Yo creo que hasta cierto punto, lavaba yo Mamá, siempre es mi eterno amor y realmente mi admiración ¡Hola! 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 Feliz con que me amas en Valencia Te amo mucho Te amo Ok ¿Quieres bailar o algo? No ¿No quieres hacer una cara cómica? No Tampoco ¿Quieres cantar algo? No ¿No? ¿Quieres cantar cumpleaños feliz en inglés? Ok, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Sí, sí Feliz cumpleaños a ti Dear abuelita Feliz cumpleaños a ti Ok, chao Di bendición Bendición Y tira un besito Ok Comiendo hummus con carne En Tel Aviv En Tel Aviv Hola abuela ¿Qué soy yo? Sí Hola abuela Feliz cumpleaños Que la pase muy bien Que disfrute mucho su día Y buen provecho Y buen provecho Chao 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 Así como también Deseo que este año Para el fin de febrero Cuando cumpleaños a ti Todos te podamos Estar festejando Con gran alegría Siempre así Siempre te recordaré Como una mujer Muy fuerte Siempre te amo Y te salvo Yo te quiero Trabajo Esa fuerza Esa fuerza Esa fuerza Esa fuerza Es muy importante Para mí Y para todos Gracias por tu Por la vida Que me das Gracias Hola Feliz cumpleaños Abuela Un saludo Desde aquí Desde Atlanta Nada Esto es un mensajito Chiquitito Para tantas cosas Que pudiera decirte El día de hoy Y bueno Recordarte siempre Tantas memorias Tan viejas Que ni te imaginas Cosas tan Que pasaron Hace años Y son increíbles Que me acuerdo Por ejemplo Viviendo con ustedes En Horizonte Aunque parezca increíble Pero sí me acuerdo Me acuerdo Yendo al Parque del Este Con ustedes Me acuerdo Comiendo Zanahoria cruda En la cocina Mientras que tú Cocinabas En Horizonte Me acuerdo Para lo consentida Que estaba Me acuerdo Que eras La única persona Que me acuerdo Que le quitabas La concha A la arepa Y le echabas Mantequilla De ablito Y queso Y la picabas En cuadritos Y para que yo Me la comiera Con tenedor Y bueno Y así Miles de cosas La abuela Más consentidora La abuela Más alcahueta Te adoro Pienso que eres El fundamento De nuestra familia Y Y el fundamento De todas las mujeres De nuestra familia También eres Un gran ejemplo Siempre digo Que además De mi mamá Eres otra mamá Que tuve Porque bueno Porque así Nos criamos Y todos fuimos Todo estuvo Alrededor tuyo Alrededor de ustedes Y bueno Me siento muy feliz Que Dios me haya dado La oportunidad De caer en esta familia Y que tu hayas sido Mi abuela Y haber sido tu nieta Te adoro Te amo Y bueno En tan cortito tiempo Tengo tantas cosas Para decir Pero bueno Esto es solo Un saludito Desde aquí Te amo mucho Un abrazote virtual Que la sigas pasando Súper En esta Reunión que te han preparado Sorpresa Y bueno Te amo mucho abuela Chao Saluden Saluden Hola Saluda tío Hola Saluda tío Saluda 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 abuela Hola abuela Tía Eh mamá Saluda Mamá Mamá Que salude Saluda La cámara Hola Que bueno Saluda Saluda Que bueno Hola madre Desde aquí Desde Caracas Me están grabando Para saludarte Espero que te haya gustado La sorpresa Que la estés disfrutando Que te sientas Muy alegre Y feliz Te quiero mucho Feliz cumpleaños Hola Estamos en la casa Limpiando El desorden Que hicimos El desorden Sebas Sebastián ¿Y qué estás haciendo tú? Sí ¿Qué estás haciendo? Bailando Y yo estoy batiendo Estás bailando ¿Estás bailando o coleteando? Coleteando Soy un payaso Soy un payaso Hola abuela Un abrazo Un beso Un muy feliz 90 años Y bueno Aquí estoy Disfrutando Un poco De un día De sol Acá en el invierno De Israel Salí un poco Acá al jardín Que está Al lado De casa Fíjate acá Allá está La bodeguita Que yo llamo Que es donde Compro las cosas Todos los días De esta cuadra Para abajo A cuadra y media Vivo En un edificio Pequeño De cinco plantas Vivo en la quinto En el quinto andar En el quinto piso Un edificio Así como este Que está acá Son edificios Bajitos ¿No? Y bueno abuela Acá disfrutando mucho La gente Me ha recibido Con mucho cariño Y mucha Mucha gente De afuera Israel está Está lleno De migrantes Igual que yo Y bueno Hay mucha gente Que habla español Se aprende Muchos idiomas También en el camino Vendo Vendo en hebreo Vendo en inglés Vendo en cualquier Otro idioma Es No te asustes Los pelos en mi cara Ya te dije Que es invierno Y bueno Yo en los inviernos Acostumbro a dejar Crecer los pelos A la naturaleza ¿No? Ya en verano Vuelve un poco A bajar un poco La densidad De la barba Por ejemplo Yo escogí La VIP También para vivir Porque bueno Aparte de la playa En verano Es una ciudad Que es muy fácil Para movilizarse Yo aquí Casi no No uso No uso auto No tengo auto No quiero comprar auto Ya cuando Ya cuando me vaya De la ciudad Tendré que comprar Un auto Para llegar A trabajar acá ¿No? Pero por en cuanto Acá en esta ciudad No sé No hay necesidad Ni siquiera De tomar autobús Todos los traslados Son a pie O en bicicleta Tengo mi bicicleta Y bueno Tranquilo Haciendo vida Feliz Yo digo feliz Así con esas comillas Porque bueno Cuando uno dice Ah soy feliz Ya Para mí ya es Mediocridad Hay que estar Todo el tiempo Avanzando Y progresando Y así es Así es la vida Y la estoy viviendo Y bueno Acá Te dejo un beso Un abrazo Muy feliz cumpleaños Hasta los 120 Como siempre te dije Y bueno Ojalá Y se den las circunstancias Para Para viajar A Venezuela Otra vez Por en cuanto No tengo embajada Y no tengo Como renovar pasaporte No No tengo como viajar Bueno Abuela Un beso Un abrazo A la familia Y bueno Desde acá Los dejo Chao Adrián ¿Qué quieres de desayuno? I don't know Let's see ¿Helado? No Bueno mamá Tantos recuerdos Cuando veníamos En Enrique Chaumer Agarrábamos un carro Hasta el silencio Y me llevas así Por la mano No Yo Me distraía Con la gente Que veía En el suelo Pidiendo Y tú no me dejabas Tú y yo Ahí Estableciendo tu orden Ahí Llevándome Corriendo Por las calles De silencio Hasta la parada Para ir a la casa En Horizonte Bueno Aquí están Estos dos Que le van a dar Un saludo También Como tiene Suplementario Bueno abuela Así como siempre La autoridad Y bueno Nunca te dijo Nada de las arepas Tú sí le sabes Hacer una arepa De abuela Porque a mí No me dejas Hacerle las arepas No 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 Si te dije eso No me dejas Bueno abuela Tan linda Como siempre Muchos más años Por venir Porque no Llegar a los 100 Y con esa fortaleza Y con esa Lucidez que tú tienes Para adelante Te queremos mucho Mucho Abuela Feliz cumpleaños La quiero mucho Ni Porque dice Ni de muchos años Más Pero Para que 100 años 120 Ah bueno Aún va Pero va a ver Se anota Después abrí Este año La lista De la gente Que va para Marte A la colonia Hace falta gente Con la autoridad Y experiencia Entonces No sé Que mejor que va para Marte Con la lista de Marte Bueno Feliz cumpleaños Hola abuelita Bendición ¿Qué te puedo decir? Estamos aquí Celebrando tu cumpleaños Espero que haya sido Una sorpresa Llevamos meses Planificando Los que están allá Los que estamos lejos Muy emocionados De que sea Tu cumpleaños Número 90 Siento no poder estar allá Pero de corazón Estoy contigo A tu lado Eres una mujer Ejemplar Para todos en la familia Te admiro muchísimo Te amo Mira a tu alrededor Y mira a toda la gente Que también Siente lo mismo por ti Admiración Cariño Disfruta muchísimo 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 Feliz cumpleaños Te amo Y nos vemos pronto Y nos vemos pronto Si Dios quiere Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Total Niño Abril Dile algo a la abuelita Dile algo a la abuelita Dile feliz Dile algo a la abuelita Feliz cumpleaños Dile algo a la abuelita Te quiero Chao 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 Chao